¿Qué tal gente? Bueno, hoy estamos acá de nuevo en otro episodio más de nuestro querido mundo survival que cada vez lo avanzo más y más y más y voy a terminar haciendo acá, qué sé yo, una ciudad. En este episodio, en el episodio de hoy, no sé qué por dónde vamos a estar haciendo, así que va a ser demasiado improvisado todo lo que vaya haciendo durante el episodio. Lo único que estoy seguro que voy a hacer en este episodio es conseguir arena y grava, que como pueden ver acá tengo dos shulkers, que uno es para arena y otro es para grava, que bueno, arena amarillo, grava gris, qué sé yo, está cheto. Y nada, y si se preguntarán cómo conseguí estos shulkers, bueno, salí de expedición, por así decirlo, a la ciudad de Lend, a ciudades de Lend, entonces fui recolectando una banda de cosas, porque gracias a un video de Comsterstein me di cuenta que la End City es infinita, entonces hay barcos infinitos, cofres infinitos, entonces puedo recolectar esto por infinito. Puedo tener toda la delitra que quiera, toda la de emeralda que quiera, diamante, ta ta ta, porque todo eso lo encontrás en los cofres de la End City. Y nada, eso era un dato que no sabía, así que me sirvió bastante. Estaba haciendo boludeces, literalmente creo que estaba consiguiendo el aldeano con Mennig, que es este. Ahí está, estaba consiguiendo el aldeano con Mennig y me morí, me explotó un creeper por acá y me cagué muriendo y perdí todas las cosas de nuevo, sí, como escucharon, perdí todas las cosas, pero las recuperé gracias a salir de exploración por el End, así que nada. En el episodio de hoy no creo que vaya a estar haciendo timelapse de todo lo que haga, tipo, por ejemplo, cuando vaya a conseguir arena y grava, capaz que muestro cómo voy a conseguir y todo eso, pero no creo que haga un timelapse de eso porque es medio al pedo. Así que eso, voy a andar buscando a ver un bioma con grava o algún desierto para poder empezar mi excavación, por así decirlo. Amigo, está lleno de barcos. ¡Oh, un templo, man! Voy a guardar las coordenadas. Ahora no estoy interesado, estoy más interesado en la arena que acabamos de conseguir, así que me voy a poner a cavar de una vez. ¡No, jodeme que me... ¡Oh, amigo! La mierda esa del templo me dio un mini en fatiga. ¡Qué onda, Ariana! Ya llenamos el shulker de arena. Como pueden ver, ya tenemos toda la arena, así que ahora nos faltaría la grava. Y nada, no sé dónde poronga voy a conseguir tanta grava, pero bueno, voy a andar de búsqueda. ¡Fortuna 2! Eso sí, la pólvora me viene de puta madre. Amigo, ¿vieron eso? Me dio tiempo tipo a romper, no sabía que te dejaba hacer eso. Bueno, gente, no pude conseguir casi nada de grava. Estaba en búsqueda del bioma este que son montañas de grava, pero bueno, no los pude conseguir. Pero igual terminé consiguiendo slime bastante... ¿Cómo es que se llama? ¡Pólvora! ¡Uh! Las elitras se me están haciendo verga, boludo. Pero cuando estaba por llegar de nuevo acá, me acordé de que en el nether está lleno de grava. Creo. Espero. Espero que sí. Así que nada, vamos a ir al nether y vamos a agarrar grava de ahí, que es más fácil. Ok, vino, me pegó y se fue al nether. Bueno, ahora voy a estar un rato así, así que creo que no tiene nada interesante que ver. Y nada, eso. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Si va, mira dónde aparezco con todos estos putos boludos. Bueno, ya recuperé todo. Bueno. No. Amigo, quería tirar el flint. Estaba por decir que, bueno, tuve que dejar de grabar para ver la repetición del video por donde había ido. Y para volver a encontrar mis cosas. Pero bueno, al final no importa porque terminé tirando toda la puta grava de nuevo. Terminé consiguiendo un toque de grava. No lo llené al shulker, pero tengo la que necesito, supongo. Lo vamos a dejar acá, que esto es para hacer cemento. Que después voy a hacer alguna cosa con cemento seguro. Que creo que el cemento lo hacías así y así. Y ponías algo acá. Y así hacía cemento. Y esto ahora lo mojaba y se hacía cemento. Y así tenía este bloque recopado. Amigo, es que está repicado este bloque. Y bueno, nada. Para eso era básicamente toda la arena y toda la grava. Y para eso casi pierdo todas mis cosas de nuevo. Lo que les voy a mostrar ahora es tipo lo que hice al principio del video. Que les dije que fui a la end city y me llené de minerales y cosas así. Así que eso. Voy a ir a la end city. Y... Oh, está nevando. Voy a ir a la end city y les voy a mostrar cómo es básicamente lo de las cosas infinitas. Tenemos que entrar ahí. Muy bien. Y una vez acá adentro, ya nos podemos dirigir a cualquier lugar. Aunque parezca que no hay nada, literalmente sigue habiendo. Tipo, te tenés que alejar un toque nomás y vas a seguir encontrando. Es una locura. Yo pensé que tipo, cuando no había nada y estaban estas islitas chiquitas, se acababa. Pero no, la verga. Esto es infinito. En realidad no sé si infinito, infinito. Pero por ahora no lo encontré fin. Bueno gente, acabo de encontrar esto. Que es terriblemente gigante encima del que acabo de encontrar. Y bueno, nada. Entramos acá. Encontramos, bueno, una pija. Y bueno, acá minerales. Una pala con mending. Uy, qué buena pala me dio en realidad. Esta es casi la misma pala que tengo yo. Solamente sin eficiencia 5. Para saber dónde están los cofres es donde en el techo hay como unas escaleritas. Siempre que hayan las escaleritas esas, ahí hay un cofre. O sea, hay dos cofres y después nada. Que rompe pelota que son. Y en este barco, que es otro de los lugares donde hay loot. Podemos encontrar la elitra. Y dos cofres donde pueden llegar a haber cosas buenas. Como pueden llegar a haber cosas malas. Que esta vez me tocaron puras cosas malas. Porque tuve una mala leche. No, boludo. Quiero que escuchen como se escucha la lluvia. Literalmente parece como si estuviera dentro de una casa y está lloviendo afuera. Pero tipo, el sonido es igual, boludo. Fuá, ahora se va la lluvia, boludo. Me estás cargando. Cuando le quiero... Ey, posta del juego me odia. Tipo, les quiero mostrar el sonido de la lluvia y se va la lluvia. Tipo, cuántas probabilidades hay de que pase eso. Bueno, ustedes se preguntarán por qué tengo un shulker verde que dice hojas. Y me faltó otro shulker. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Solamente tengo uno. Y nada, lo que tengo que buscar ahora es un bioma donde estén estos árboles, pero en cantidad. No me acuerdo cómo se llama el bioma. Así que nada, vamos a estar un rato buscando. Igual creo que había uno de esos yendo por esta dirección. Espero que sí, porque si no me voy a comer alto viaje. Si se preguntan por qué ahora estoy empezando a subir videos de nuevo, un toque seguidos. Es porque ya terminé de cursar y no tengo que rendir ningún final en diciembre. En febrero sí, así que en enero y febrero ya me van a ver un poco más inactivo. O capaz que no, capaz que me pongo mucho las pilas y puedo hacer todo a la vez. Pero nada, básicamente eso. Ahora estoy en el descanso, descanso a full. Así que lo único que hago ahora es o grabar videos, o juntarme con amigos, o dormir. Así que nada, acá estoy haciendo una de esas cosas. ¿Qué mierda es esto, man? What the fuck? ¿Qué es esto, man? ¿Puedo picarlo? No, amigo, están re buenas estas cosas. ¿Qué onda? Uy, me muero. Man, no sabía que existía esto. ¿Qué es? Bioma, worm, o sea. Ey, está re piola. Mirá un pescado. Me recagué, amigo. Un pescado raro estaba por decir. Y cinchó así de la nada. Amigo, me recagué. Lo que vamos a hacer es juntar primero las hojas de este árbol, así. Y después voy a talar la madera. Y todo esto va a ser para hacer un hermoso y maravilloso árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque estoy al pedo. Bueno, ya estoy en la casa y como podrán ver, llené todo esto de hojas en el coso de hojas. Y acá me sobraron un par. Y agarré toda esta cantidad de madera. Aunque no sé si me va a alcanzar la madera, pero tampoco sé si me van a alcanzar las hojas. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Lo voy a hacer por allá al árbol, así que nada. Lo iba a rellenar por adentro, pero después pensé que es medio al pedo. Total, nadie va a ver por adentro. Ni en pedo me van a alcanzar las hojas. Pero ni en pedo me van a alcanzar las hojas. ¿Qué onda, capos? Están acá para ver... Están para ver cómo construyo el árbol, bludo. Ahí va quedando, más o menos. Ustedes todavía no le agarran la forma, pero yo ya la tengo en mi cabeza como va a ser. No creo que me lleguen las hojas. Y primero voy a matar a estos rompepijas. No, aldeanos, dejen de suicidarse. Amigos, mis aldeanos se están suicidando. Dejen de suicidarse, amigos. No, qué despelote. Man, te juro que se me hace interminable el árbol este de mierda. Voy a estar tres años haciendo esto, boludo. Encima me voy a quedar sin hoja dentro de nada. Voy a tener que ir a buscar más hoja encima. Bueno, la verdad es que me está quedando más o menos bien. Lo que sí es que me va a quedar demasiado grande. Más grande de lo que esperaba. Pero bueno, qué se le va a hacer. Evo, amigo, está re piola el árbol, boludo. Tipo, le da alta forma a eso. Sí, me está quedando re copado. Vamos a terminarlo. Ok, gente. Ya estamos a nada de terminar el árbol. Me voy a fijar si estoy grabando. Ya veo que no estaba grabando. Sí, estoy grabando. Ok. Ya veo que no estaba grabando nada. Y después de la nada aparecía un super árbol en mi survival. Y me iban a decir. ¿Qué mierda es eso? Y yo no lo iba a poder explicar. Así que. Decí que estaba grabando. No, amigo. Queda re piola el árbol ahí. Tipo, igual nada que ver con todo lo que hay alrededor. Pero bueno. Le falta la decoración, acuérdense. Qué estúpido que sos. Qué estúpido que sos. Mirá qué linda quedó el agua, boludo. Che, capo. ¿Me podés dar mi bloque? Ese es mi árbol de navidad, loco. Pero qué cacho árbol hice, boludo. Estoy totalmente orgulloso de mi super árbol. No, gente. Así quedó el árbol. El arbolito de navidad. Ya sé que es medio choto. Le falta más decoración, obviamente. Le falta más decoración de los vidrios. Que va a ser todo así por los alrededores. Pero bueno. Me quedé. Me quedé sin cohetes. Va. Me queda uno. Pero. Para hacer eso de los vidrios. Necesito más cohetes. ¿Qué onda llamas? ¿Todo bien? Espero que les haya gustado el método este. De conseguir cosas copadas. Y muchos minerales. Minerales infinitos. Así que nada. Ahora pueden. Hacer todo lo que ustedes quieran. Porque total esto es infinito. Vas a Lend con un par de cohetes. Un par de litras con durabilidad. Y listo. Y ya estás. Full diamante. Con full protección 80.000. Y nada. Eso es todo. Me despido acá en el aire. Ahora sí. Nos vemos. Un saludo. Y. Chau. Bueno. Sigo en el aire. Ahora sí. Chau. 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 Chau.